Yo no he chocado en si no, ya andaba y no te sé, ya ni ching, y viste, vande, cocijín, y era Y ya tijera, toma, mince, orna, gachi, va, gachi, dame, ya está Sale, pues vamos a tocar algo, un tema de nosotros Después volvamos a complacer otro tema que pidió el señor por ahí Esto se llama Aunque tomo no pasa, mi sufrimiento se llama, comadre, ahí, escúchalo Abacaxi, da de gandoi, abacaxami, da de gandori Abacaxi, da de gandori, abacaxi, da de gandori Y ya tijera, da de gandori, abacaxami, da de gandori Y ya tijera, da de gandori, abacaxi, da de gandori, abacaxi, audami, da de gandori Y ya tijera, da de gandori, abacaxi, da de gandori, bye Ya me acondí, chica de fin, ya como aquí, ya me chica ahí Daanci y cua y cuantarme se cuy, da sai me cuy, cuantarme aquí si Daanci y cua y cuantarme se cuy, ta sai me cuy, cuantarme aquí si Daichu kabi, kakunyunivi, cuña mami, toi Ișe ca ahí Daichu kabi, chingunivi, cuña mami, Ișe si ca ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!